A partir de encontrar los sueños, de encontrar el sentido, normalmente nosotros empezamos a trabajar sobre la definición de los objetivos. De los objetivos parciales, porque trabajamos sobre ocho dominios, no solamente sobre los proyectos de negocios. Soy de la idea de que tener éxito en los negocios a costa de divorciarte, enfermarte, dejar de ver a tus amigos, dejar de involucrarte en temas importantes de la sociedad, de poner en riesgo tu activo y de no tener tiempo libre, no creo que sea ningún mérito. Es por eso que los emprendedores con los cuales trabajo, nos enfocamos en esta filosofía. En no solamente prestar atención en los proyectos de negocios, sino también plantear objetivos personales. ¿Qué deseo? ¿Cómo deseo tener mi cuerpo? ¿Cómo deseo convivir con mi familia, con mis amigos y demás? El redactar los objetivos con claridez, el redactar los objetivos en forma cuantitativa, poniendo plazos y tiempos, permite generar una agenda y trabajar más adecuadamente sobre el día a día e impedir que la vida nos maneje nuestras vidas, sino que nosotros tengamos un control absoluto de ellas. El trabajar sobre los ocho dominios, no solamente en el dominio de los negocios, hace que la vida tenga más sentido. Que es como diversificar mi vida en diferentes áreas, diversificar mi vida en diferentes dominios. El recurso que van a notar que les va a hacer falta es siempre el mismo, tiempo y dinero. Y es el recurso que todos terminamos en nombrarlo. Ahora, yo digo siempre, no hay falta de tiempo, hay falta de administración del tiempo. Hay muchísimas, muchísimas personas en este mundo que han trasgredido, que han quedado en la memoria de todos por hacer, solamente por haber hecho una muy buena administración de su tiempo y haber logrado alcanzar lo inalcanzable con los mismos recursos, con exactamente los mismos recursos que hoy nosotros contamos, que hoy tenemos al alcance de nuestras manos. Gracias. Gracias.